Bueno, pues muy buenas tardes a todo el mundo, a toda la gente que se vaya incorporando, también a los que van a ver el vídeo posteriormente, y en el día de hoy lo que vamos a hacer es una pequeña lectura, resumen, de un libro que se llama ¿Qué es el arte? y que es un libro que fue escrito por Arthur C. Danto, si no me equivoco yo, voy a mirarlo exactamente, aquí pone la fecha de, si lo vemos aquí, aquí pone la fecha del año 2013, por lo menos es la edición del libro que yo tengo y que nada, ahora mismo os enseño, mientras como siempre estoy colocando el chat, ¿vale? Vale, ahí veis un poco el libro, esperar que lo subo, ¿vale? Nosotros habíamos utilizado y sobre todo comentamos el año pasado, aproximadamente también en verano, otro de los libros de Arthur C. Danto que nos había servido para hablar un poco acerca del fin del arte o del momento artístico en el cual estaríamos actualmente, aquello que se definiría como una fecha antes del comienzo de lo contemporáneo y el libro del cual os estaba hablando, que está editado en Paidós también, este, se llama Después del fin del arte. Arthur C. Danto había escrito en el año 1984 un libro que se llamaba El fin del arte, que yo no he leído, por cierto, pero bueno, que no me importaría, no me importaría hacerlo porque la verdad es que él escribe y se explica estupendamente bien. Y este libro, después del fin del arte, lo escribió en el año 1994, ¿no? Hablando sobre todo de la impresión que a él le produjo y por eso comentaba él esa idea del fin del arte, la exposición por primera vez de las cajas de estropajos brillo de Andy Warhol en la Galería Stable de Nueva York en el año 1964. Y entonces, bueno, pues hablando de esa idea, él desarrolla un poco, pues este momento, digamos, después de, o este libro, de Después del fin del arte, ¿no? Intentando adentrarse un poco en aquellos caminos que había tomado el arte, digamos, después de esa fecha, después del año 1964, en los cuales la representación mimética, digamos, de lo que fuera objetos, personas, naturaleza, pues podía haber desaparecido y llegábamos a un momento en el que todo vale, ¿vale? Y todo vale, pues entendíamos, o él entendía que había sido esa exposición de Andy Warhol, igual que otras, digamos, pinturas, pues presentadas, por ejemplo, algunos años antes por Robert Rauschenberg en el año 1962, en las cuales se comenzaba a incorporar, o el artista, comenzaba a incorporar a esos cuadros, pues objetos de la vida cotidiana, como podían ser, como vamos a ver nosotros en el texto que yo tengo aquí, calcetines, latas, aceite, bueno, y todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco la idea, eso es un poco la idea. Y nada, ya os digo, comentamos un poquito, es un apartado de este libro, del cual tenemos que comentar alguna cosa más, porque el libro, mientras saludo a la gente que está por aquí, que veo que van llegando, Víctor de la Rosa, el perrorí, que hacía tiempo que no estaba por aquí con nosotros, la verdad, y que le mando un saludo, ya te dije, Juan Fecit, que también están por aquí. Bueno, decía que hay diferentes apartados, nosotros, el apartado que vamos a ver, principalmente, se llama Sueños despiertos, de este libro, ¿vale? Y que nos va a dar pie, yo creo, al comentario de varias cosas, que, bueno, como siempre os animo a que vayáis dejando en el chat, ¿no? Pero hay algunas de las, algún otro apartado al que me gustaría dedicarle algún vídeo, por ejemplo, el paragoné entre pintura y fotografía. Este apartado también yo creo que es de gran interés para ahondar en la idea de cómo la fotografía cambia por completo el paradigma pictórico a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. O sea, ¿cuál es la verdadera influencia que tiene la fotografía en el cambio, o sea, en el cambio que llevan a cabo muchos artistas en ese momento, ¿no? En ese momento en el cual, pues, tenemos algunas de las principales vanguardias históricas en desarrollo, ¿no? Faudismo, cubismo, ¿vale? O algunos de los artistas impresionistas que estaban trabajando también a finales del siglo XIX. Tiene dos apartados más, uno que habla de Kant y la obra de arte, pues, aludiendo un poco a la idea de belleza, ¿vale? Y el abandono, si queréis, de la belleza, pues, como él dice aquí exactamente en el libro, en el, pues, a finales del siglo XVIII aproximadamente, ¿vale? Y, pues, mirad, aquí lo tengo, página 189 dice, pero puede ser arte, es decir, habla de lo contemporáneo y dice que puede ser arte sin ser bello en absoluto. Punto y seguido. La belleza fue un valor del siglo XVIII, o sea, ya no es un valor, ¿no? Quiero decir, no es algo destacable a tener en cuenta en el momento en el que nosotros estamos, ¿no? Y el último punto que dedica al libro habla del futuro de la estética, tratando de definir un poco bien lo que sería la estética y también dar una definición actual de cómo podría ser la estética y en qué campo se movería, si se mueve más en un campo cercano a la historia del arte o se mueve más en un campo cercano a la filosofía, o por qué no en los dos, ¿no? Vamos a decir que yo creo que a lo mejor está por ahí. Bueno, entonces, como veo que ya tenemos bastante gente, como os digo, vamos a empezar un poco con, como os digo, con la lectura de esto y voy viendo vuestros comentarios, como os digo, vamos a ver algunos de los apartados que a mí me han llamado la atención de este, digamos, capítulo en el libro de qué es el arte de Arzuz de Danto y que se llama Sueños despiertos, ¿vale? Sueños despiertos. Entonces, vais a ver qué vamos pasando, incluso de Renacimiento a la modernidad y la modernidad a lo contemporáneo en los diferentes, sobre los distintos apartados que él le dedica, ¿no? Y que, como os digo, si os parece y si os apetece, pues podemos comentar. Empieza diciendo que Alberti, decía Jean-Baptiste Alberti, decía que no debería haber ninguna diferencia visual entre mirar un cuadro y mirar por la ventana, ¿vale? Que muestra lo mismo que habría en una pintura. Yo creo que este, además, y hago aquí un inciso, es un concepto muy propio del Renacimiento y que después se aplicó a lo largo de la historia del arte a los siglos posteriores, ¿no? Es decir, está el que no exista, o sea, el estudio, la perspectiva, todo este tipo de cosas, sabéis, quiere decir, la perfección, la perspectiva y demás, que es algo que viene del Renacimiento y que se va aplicando a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces, así nos dice en este apartado, un retrato conseguido debe ser indiscernible del sujeto del retrato que nos observa a través de una ventana, ¿eh? De una ventana. Es decir, es como un cuadro que se abre, ¿no? Que se abre a un paisaje en el cual nosotros podemos observar diferentes tipos de cosas, lo que sea, ¿no? Igual que, o sea, como un cuadro, pero, o sea, un cuadro que es una ventana que lo mismo nos muestra, como os digo, un paisaje que lo mismo nos muestra un bodegón o nos muestra cualquier otra cosa, ¿no? Una escena de tipo religioso que esté sucediendo en el interior de una vivienda. Bien, lo que ocurre es que en la época de la modernidad, la imagen en movimiento se alió con las artes literarias por medio del sonido. O sea, nos está hablando del comienzo del cine. Al añadirle sonido al movimiento, nos dice Arzucedanto, las imágenes en movimiento ganaron dos características que la pintura no podía emular. Y tanto el progreso de las artes visuales, como el de la historia de la pintura y de la escultura se estancaron, nos dice el autor, dejando a los artistas que esperaban llevar la pintura más allá sin un lugar donde ir. Era, en ese momento, fijaros que estamos hablando ahí, comienzos del cine hacia principios del siglo XX, 1902 o a finales del XIX, era el fin del arte tal como se entendía antes del año 1895. Aunque, en realidad, podemos decir, y nos dice aquí el texto, que la pintura en la época de la modernidad entró, a partir de ese momento, es decir, con la influencia tanto de la fotografía como del cine, en una fase gloriosa. Así lo dice el autor. Bueno, como os digo, vamos comentando algunas de las cosas que vamos leyendo, incluso que yo voy haciendo y luego repasamos un poquito los comentarios, los piropos que alguna persona está lanzando a una belleza. Bueno, pues digamos, que pasó de moda en el siglo XVIII, como decimos, pero bueno, es una broma. Bueno, seguimos. Dice Arthur Sedanto que en el cuadro de la Señorita de Sabiñón de Pablo Picasso, hecha de 1907, como bien sabéis, nadie podía suponer realmente que las mujeres se veían en ese momento tal como las pintó Picasso. Una fotografía del quinteto dejaría claro que Picasso no estaba interesado, lo más mínimo, en copiar las apariencias visuales de esas mujeres, aunque, no obstante, el cuadro sí tiene elementos propios del realismo. La escena, como bien sabemos, tiene lugar en el salón de un burdel. Las dos mujeres, hay dos mujeres en la Señorita de Sabiñón, como bien sabéis, y ahora si queréis nos vamos al cuadro, lo voy a buscar aquí, que levantan los brazos para parecer más atractivas, porque están insinuándose, digamos, insinuándose a la persona que les está observando después de salir tras una cortina. Os comparto el cuadro, lo vemos durante un momento y después volvemos otra vez al texto. Ahí tenéis un poco dos mujeres que levantan los brazos para que sus pechos suban y parezcan más atractivas, ¿vale? Y ahora nos va a hablar de las máscaras que llevan estas otras dos mujeres, mientras la figura de Picasso parece observarlas, después, como digo, de que hayan salido detrás de una cortina, ¿vale? Detrás de una cortina. Bueno, volvemos entonces al texto. Dice, la escena tiene lugar en el salón del burdel y dos mujeres levantan los brazos, ¿no? Hay un tazón con fruta sobre la mesa, lo que sin duda simboliza que la escena puede suceder en un interior. Bien. Pega un salto al surrealismo ahora sucedando y nos dice que en el primer manifiesto surrealista del año 1924, Breton define el surrealismo metodológicamente. Se trataba del automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Y ya sabéis que el manifiesto surrealista dice que el surrealismo es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. Bien, a mí, de esta parte, de este texto extraído del manifiesto surrealista, sí me gusta o me llama la atención principalmente la idea de que diga que se trata de un automatismo psíquico puro, porque en esta idea del automatismo tendríamos en parte el gran desarrollo que después van a tener tanto la vertiente figurativa del surrealismo, como la vertiente automática del expresionismo abstracto que tendrá su desarrollo en Estados Unidos justo después de la Segunda Guerra Mundial o durante, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Así que ese dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón está perfectamente representado, por ejemplo, en el baile, vamos a llamarlo así, performático, si queréis, incluso, que realiza Jackson Pollock alrededor de su lienzo cuando va dejando caer sus gotas de pintura para rellenar la parte del lienzo que está en color blanca. Además, ajeno, como dice la definición del surrealismo, a toda preocupación estética o moral. Ya sabéis incluso que para aquellas personas que no les gusta el atracto, que digamos que no les parece algo como muy creativo, como veis, tratamos de buscar, entre otras cosas, una explicación al por qué se produce cierto tipo de movimientos artísticos en un momento determinado, en una situación determinada y cuáles son las influencias que tiene perfectamente. Ahora, un poquito más adelante, vamos a hablar de Arsile Gorky, que sería un poco como el precedente del especialismo abstracto. Y Arsile Gorky también es una persona que tiene sus influencias, un montón de ellas, a la hora de componer esos cuadros que van a dar origen, si queréis, a las obras de Pollock o de Willem de Conning un poquito más adelante. Pero bueno, sigamos con Breton porque estábamos diciendo, entonces continuaba el texto diciendo que es importante destacar que Breton entendía el inconsciente desde una perspectiva epistemológica, como un órgano cognitivo que describe un mundo con el que hemos perdido contacto. Un mundo maravilloso que se nos aparece en sueños, ya que la escritura automática y el dibujo nos brindan acceso a ese mundo, a ese salto a otro lugar. Por eso quizás a Breton le gustaba tanto... Yo a Miró, y esto lo incluyo yo, no lo dice tanto, quizás por este tipo de cuestión, por ese salto a un mundo diferente, distinto, maravilloso como nos dice el texto, un mundo que se nos aparece en sueños y donde es posible que los ratones persigan a los gatos, sabéis que los peces naden encima de las mesas, o que tengamos un sol fumando en pipa y que también tiene bigotes, y que tendría que ver un poco entonces con esta idea, yo creo, que nos dice Breton, si os parece, de un mundo con el que nosotros hemos perdido contacto, un mundo maravilloso que se nos aparece en sueños y que, en este caso, la escritura, el dibujo automático nos brindaría en ese acceso. Practicar el automatismo, nos dice Arthur C. Danto, significa desengancharse de la razón, del cálculo, y de hecho, de todo componente de los más altos centros cerebrales, por citar una expresión útil. Así lo expresa el autor, como os digo, en la página 38 del libro que estamos comentando. Bien, da la sensación, entonces, de que los artistas norteamericanos de esa época, y es cierto, están buscando su propia personalidad. Una personalidad, esto lo añado yo, completamente distinta a lo que se estaba haciendo en ese momento en Europa, que les dé, digamos, una seña de identidad propia capaz de distinguirse de lo que hasta entonces habíamos entendido como arte occidental. En Japón, por ejemplo, también sucederá algo parecido, si queréis, un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, con el grupo Gutai, es decir, y cómo, en vez de utilizar los elementos clásicos o tradicionales de la pintura, se va a utilizar el propio cuerpo como un elemento pictórico o constructor de pintura. Entonces, aquí pasa exactamente igual en Estados Unidos, es decir, los artistas están buscando esa idea de poder crear, pero de una manera distinta a lo que se había hecho hasta ese momento en los diferentes movimientos de vanguardia que habían pululado a lo largo de la primera mitad del siglo XX en Europa. Entonces, nos habla que durante la década de los 40, es decir, incluso todavía durante la guerra mundial, como sabéis, durante la década de los 40, Arsile Gorky, precedente de los expresionistas abstractos, con su enorme talento, nos dice tanto, había pasado por un periodo a los Esan, y estaba en un periodo picasiano, que ya se encontraba pasado de moda, si queréis, después de que el cubismo ya llevaba bastante tiempo en boga, mientras que muchos europeos con menos talento ya habían encontrado su propia voz, por decirlo de algún modo, porque estaban más cerca de las raíces vivas del arte moderno internacional. Gorky necesitaba pasar de copiar a Picasso a un desarrollo en toda regla de su propia personalidad. El único cambio importante, entonces, en la pintura de Gorky sería, digamos, ese salto que él pega de algunas formas que tienen que ver con el cubismo, como decimos, a otras que están más cerca del surrealismo, pero de un surrealismo en el cual la vertiente automática, como acabo yo de señalar, tiene un componente muy importante del trabajo de este artista. Me gustaría que viéramos una obra de Gorky, por lo menos para, vamos, alguna de las más conocidas, a ver si podemos, hacerlo grande, esperar, lo busco, lo hago un poco más grande, a ver si es posible, con este tipo de trabajo, vale, así. Voy a compartir la pantalla para que lo veamos. Digamos que esta es un poco una de las obras, perdón, definitorias de lo que sería el trabajo de Gorky, donde podéis ver, yo incluso quiero ver una influencia importante de la obra de Miró en el trabajo de Gorky, que no deja, por ello de ser una obra abstracta, como podéis ver aquí, la fecha es, ahí la veis, es del año 44 y es una obra que todavía no ha terminado la Segunda Guerra Mundial, calificada dentro de la corriente del expresionismo abstracto, pero yo creo que con una influencia de distintos estilos en el cual Miró y la vertiente miraniana del surrealismo tiene un componente importante, aparte del automatismo, como nosotros hemos dicho, pero esa idea del colorido que aparece en los negros, en los extremos, los rojos más cercanos a los negros y luego otros colores, incluso el amarillo en la parte central, esta idea ya la había desarrollado o había trabajado con ella Miró en alguna de sus obras. Bueno, como os digo, volvemos otra vez al texto para adentrarnos porque veis que vamos así un poquito a poco avanzando a lo largo del siglo XX. Como os digo ya, os animo como siempre a hacer algún comentario y luego revisamos algunos de los comentarios y comentamos alguna cosa juntos que eso es lo importante que haya un feedback entre nosotros dentro de lo que estamos viendo. Bien, dice Arthur Sedanto que el único cambio importante que caracterizó los años 70 y que ha perdurado hasta el presente es que muchos artistas empezaron a rechazar los tradicionales materiales que se habían utilizado hasta ese momento y empezaron a usar cualquier cosa en sus obras, sobre todo objetos y sustancias que los fenomenólogos denominan materiales comunes de la vida cotidiana y del mundo en que vivimos. Y este es el verdadero cambio, o sea, aquí está la verdadera revolución de los años 60, si queréis, en parte, porque ahí se empieza un poco a hacer y después, posteriormente, de los años 70. Esto, dice Arthur Sedanto entonces, que esta idea del cambio de materiales plantea una cuestión central de la filosofía contemporánea del arte y es la de cómo distinguir entre el arte de las cosas reales que no son arte, ¿vale?, pero que muy bien podrían haber sido utilizadas como lo hace el arte. Es decir, qué diferencia, pues no sé, yo tengo aquí el trípode, ¿no?, para grabar los vídeos editados que hago, pues qué diferencia el trípode que tengo yo ahora en mis manos como objeto en sí para grabar los vídeos, ¿vale?, y cómo estaría incluido este trípode, por ejemplo, en lo que pudiera ser una obra de arte y cómo establecemos, cómo distinguimos, ¿no?, entre el arte de las cosas reales, como dice Danto, y el arte de otro tipo de cosas, ¿no?, de otro tipo de situaciones. Pregunta Marco Sánchez, que acabo de ver el comentario, ¿qué libro es? Pues estamos comentando el libro que es el arte de Arthur C. Danto, ¿vale?, de Arthur C. Oye, os animo, ya que he hecho aquí una pausa antes de seguir leyendo, a dejar un like, que es una cosa que ya sabéis que no cuesta nada, estamos casi 40 personas y solo 17 likes, pues eso está bien, y luego, como dice el doctor Soriano, pues oye lo que os nazca, si os nace algo más, miembros, o superchat, u otras cosas, pues ya sabéis, podéis, podéis, bueno, seguimos un poco entonces con esta idea del objeto, como os digo, de los años 60 y 70, porque Robert Rauschenberg, nos dice, Arthur C. Danto, escribió en el catálogo de 16 americanos en el Museo de Arte, que se celebró en el año 1955, esta exposición, que un par de calcetines no es menos adecuado para hacer pintura que la madera, los clavos, el aguarrás, el aceite o el lienzo, esto es lo que decía Robert Rauschenberg, y así, en su arte, es decir, en el arte de Robert Rauschenberg, premio especial de la Bienal de Venecia del año 1962, lo recuerdo, en su arte utilizaba colchas, botellas de Coca-Cola, neumáticos o animales de peluche. Llevar a la realidad al arte, es decir, acercar la realidad de los objetos cotidianos al arte, cuando en un principio la realidad era aquello que el arte debería o debía representar, cambió, a partir de ese momento, la forma de entender el arte. Esto suscitaba también la cuestión de lo que es el arte hoy en día, es decir, qué es el arte hoy en día. Y entonces, nos dice Danto que en algún momento, en los años 70, cambió la configuración social del mundo del arte. Y esta influencia también es importante. Es decir, surgieron, a partir de esa fecha, organizaciones que buscaban identificar artistas emergentes, los cuales tenían ahora la oportunidad de montar exposiciones individuales en las principales galerías y cuyo trabajo de estos artistas emergentes o ya emergidos se coleccionaba como inversión. En su mayor parte, entonces, los movimientos dejaron de ser vistos como el futuro, los movimientos artísticos de la época de la modernidad y a partir de entonces, la gente se dedicó a la búsqueda de nuevos talentos, o si queréis decirlo, de nuevas marcas que fueran capaces de satisfacer el deseo de los coleccionistas. Yo creo que lo que nos está diciendo Danto perfectamente en este texto, lo que nos está diciendo Arthur Danto a lo que se refiere es a el nacimiento, establecimiento del sistema del arte, del sistema del arte como elemento, como vamos a leer ahora, como elemento digamos sancionador de lo que diferencia el arte de aquello que no sería arte. Es muy duro decirlo así, pero es así. Vamos, yo creo que también estoy convencido de que es así. Mirad, en el año 1912 y nos cuenta esta historia que yo creo que es una historia interesante, yo la había leído esta historia ya en un libro que se llama El asesinato del arte moderno que está publicado en Wunderkammer escrito por Javier Montes y dice lo siguiente en la pequeña historia. En año 1912, año en el que Duchamp presentó su obra Desnudo bajando la escalera, una obra muy famosa como sabéis de este autor entre el cubismo y el futurismo, el autor asistió a un espectáculo aeronáutico en las afueras de París con el pintor Fernand Léger y el escultor Constantin Brancusi. Los artistas allí se toparon con una gran hélice de madera. Duchamp dijo que la pintura se había acabado para él y añadió señalando la hélice ¿quién va a hacer algo mejor que esa hélice? Decirme, ¿podéis hacer algo así? Tal vez esta hélice nos dice tanto significara la velocidad que los futuristas entendían como un símbolo de modernidad o tal vez significara poder volar, algo bastante novedoso en ese momento o tal vez significaba simplemente el poder. Este episodio no fue comentado posteriormente, fue una declaración de principios nos dice Danto en la que se comparó una pieza de maquinaria con las obras de arte y es una historia curiosa e interesante porque Danto dijo que para él la pintura se había acabado y es cierto no volvió a pintar o sea la última pintura que presentó es desnudo bajando la escalera del año 1912 a partir de ese momento Duchamp se va a dedicar a otro tipo de cosas que nada tienen que ver con la pintura sino con lo objetual si queréis con la fuente con los ready-made organizando exposiciones en Estados Unidos bien es cierto que este cuadro del cual hablamos desnudo bajando la escalera es un cuadro que se expuso en Estados Unidos y que le valió a él cierta fama en el país antes de que presentara los ready-made y antes de que se dedicara a hacer diferentes exposiciones en el país que nosotros ya hemos hablado de alguna de ellas organizó exposiciones de distintos artistas por ejemplo de Brancusi y además hemos comentado nosotros al hilo de la exposición que Duchamp hizo de Brancusi como se produce el primer juicio para determinar qué es el arte también porque un empleado de las aduanas de Estados Unidos hizo dijo que las piezas de Brancusi no eran arte sino que se dedicaban eran piezas de metal y que tenía que pagar como si fueran piezas de metal en vez de como las artísticas y entonces bueno pues le hicieron pagar unos 200 euros hubo un juicio luego le devolvieron el dinero porque determinaron aunque si era arte pero entraba en el juicio toda la cuestión de qué es lo artístico de si la belleza debía estar presente en lo artístico o no que era un tema que en ese momento y estaban parece que era el año 20 algo 22 o 23 de 1912 pues estaba ahí en el candente como veis pues ese tema el tema también de la belleza en el arte o de que el arte pudiera no corresponder por ejemplo que era lo que le pasaba a Brancusi el título de la obra con lo que estaba representando porque la obra se llamaba pájaro y eso era pues una pieza metálica sabéis pues eso bueno de todo esto la verdad de todas esas situaciones por ejemplo y toda esta historia si queréis seguirla pues hablo hablo yo también en mi libro el libro que va a salir dentro de unos días o sea que sale en dos días el día porque el lanzamiento es el 14 de junio que es el martes próximo y que pero que si os apetece pues podéis pedirlo en la web de la editorial Amarante pero a partir del día 14 de junio pues se puede pedir en cualquier librería lo pedís en cualquier librería y yo creo que esta editorial que tiene buena distribución así que no habrá problema en que en que en la librería habitual pues pues lo podáis tener no hay casi en este libro que ya lo comentaremos cuando yo tenga también edición impresa que todavía no la tengo hay casi 40 páginas 35 páginas dedicadas a Duchamp y al urinario para intentar explicar un poco el comienzo de lo que sería la primera obra conceptual pero bueno eso lo hablaremos ya un poco más como os digo lo hablaremos un poquito más adelante en cuanto tengamos el libro vale bueno voy a seguir entonces con esta idea de la historia de la hélice y de Duchamp diciendo que diciendo Danto que el ready-made no era mucho más que una mera broma nos dice Danto no es de extrañar que Duchamp afirmase no estoy de todo seguro de que el concepto de ready-made no sea la idea más importante de mi trabajo sin duda supone un problema para los filósofos como yo dice Danto que estudiamos la definición de arte donde están los límites del arte se pregunta Danto si cualquier cosa puede ser arte que distingue al arte de cualquier otra cosa nos queda el pequeño consuelo de que el hecho de que cualquier cosa pueda convertirse en arte no significa que todo sea arte y eso lo venimos repitiendo porque ya sabéis que los haters aquí están todo el día comentando las mismas cosas ¿no? pero es verdad que no todo es artístico o sea no cualquier cosa presentada se puede calificar como 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 artístico bueno nos dice Danto entonces que Duchamp logró tirar por tierra casi toda la historia de la estética desde Platón hasta nuestros días desde Platón con la mimesis ¿vale? principalmente y con la idea del artista de la cual le vamos a dedicar le hemos dedicado también un vídeo a esto el vídeo editado de la próxima semana se llama Platón y el artista contemporáneo y que existe en común entre las teorías de Platón y el artista contemporáneo porque ya sabéis que Platón rechazaba la mimesis rechazaba la imitación decía que el artista debía ser expulsado de la ciudad además entonces bueno pues a lo mejor si el artista contemporáneo rechaza también la mera mimesis o imitación tiene más en común con Platón de lo que nosotros pensamos porque quizás lo que esa obra transmite sea más que una mera imitación que se pueda observar en un espejo si queréis una idea que alimente el espíritu y entonces desde ese punto de vista a lo mejor si tiene una labor mucho más constructiva que la mera contemplación placente digámoslo así rápidamente bien durante los años 60 nos dice Arthur Sedanto y estamos terminando esto según la teoría de Dickay el mundo del arte es una especie de red social y esto ya lo comentábamos antes que consiste en curadores coleccionistas críticos de arte artistas y otros cuya vida está de alguna manera conectada con el arte por lo tanto algo se convierte en una obra de arte solo si el mundo del arte así lo establece lo dice Arthur Sedanto en el libro la idea de Duchamp de que el señor Muth al tumbar un orinal transformó una mera pieza de fontanería en una obra de arte pues es una realidad está ahí pero tiene que haber alguna razón para que los miembros del mundo del arte juzguen que algo es artístico incluso si queréis la propia fuente de Duchamp de la que nosotros estamos hablando ¿por qué la comentamos tanto? es decir ¿por qué consideramos a esta obra como digo yo en el libro de cómo entender el arte contemporáneo como la primera obra de arte conceptual? es decir ¿qué tiene ese trabajo respecto a otros para ser considerado como artístico? ¿cuáles son las diferencias que se establece entre ese trabajo como obra de arte y todos los ordinarios que quedaron en la tienda de homenaje? bueno pues esa es un poco la distinción o la forma que nosotros deberíamos digamos la diferencia que deberíamos establecer aunque sea una diferencia como decía el propio Duchamp infraleve entre la función de uno de los ordinarios y la función del otro la obra de arte concluye entonces este capítulo Arthur Sedanto nos dice es un objeto material algunas de cuyas propiedades pertenecen al significado y otras no lo que el espectador debe hacer es interpretar las propiedades que proveen el significado de tal manera que llegue a comprender que lo que él está esperando lo encarna ese trabajo que consideramos como artístico bueno pues esto es un poco el tema veo que tenemos bastantes comentarios por lo que estoy viendo así que bueno ahora intentamos pegarles un repaso y como os digo comentar algunas de las cosas que tenemos aquí insisto si hay gente nueva no os cuesta nada dejar un like ya sabéis y entonces pues vamos mirando un poco los comentarios y vamos mirando algunas de vuestras ideas también si alguno le apetece y no está suscrito pues ya sabéis que podéis suscribiros que podéis haceros miembros del canal o también si alguno le apetece pues podéis dejar un superchat para que podamos comprar más libros y a eso dedicamos el dinero comprar más libros y podamos hacer más vídeos de este tipo de cosas bueno pues saludo entonces a Víctor de la Rosa arte crítica que estaba por aquí con nosotros vale el perro Rigi que también estaba por aquí Juan Cecid ya te dije vale dice ya te dije que el arte es morirte de frío el arte jaja está bueno el chiste pues fíjate aquí en España que tenemos una ola yo no sé dónde estás tú pero aquí que tenemos una ola de color brutal ahora mismo tremenda que no sé ni qué temperatura la tenemos pero debemos tener casi 37-38 grados una cosa así lo cual para este mes de junio pues es horroroso y un poco húmedo incluso el aire no sé porque aquí el aire es muy seco así que lo está pasando yo tengo un calor horroroso bueno le mando un abrazo a Matías Vivot que también estaba por aquí con nosotros Franz Murtins que nos saluda vale César Monteiro que dice que esto es muy guapo pero bueno seamos realistas no idealistas César en esta cuestión vale dice yo creo que el arte es vivir con maestría nos dice Partisano el artista conquista la verdad épicamente bueno Matías Vivot quizás podríamos diferenciar el término belleza del de hermosura pues mira a lo mejor es una diferencia que podemos que podemos hacer la belleza también puede ser otorgar placer intelectual de hecho fíjate Matías hay un artículo publicado en el año 1999 por Arthur Sedanto que habla de esta idea es decir del abandono de la belleza desde el punto de vista placentero tal como se había venido haciendo a lo largo de los siglos para que la belleza se encuentre en la idea en ese espíritu que el cuadro trata de o el cuadro la obra de arte perdón en este caso trata de transmitir al espectador así que ese placer intelectual también tendría mucho que ver con con la belleza la belleza Adastractum dice Matías podría ser el objeto que busca el arte y yo en eso estoy perfectamente de acuerdo bueno estaba por aquí Amanda Benarrot también que le saludamos y que seguro que nos ha dejado algún comentario más por ahí dice hay que meterse en la filosofía kantiana para entender más no para definir pues bien si no hay problema incluso otro día Emanuel yo a lo mejor tenía pensado porque os dije que el libro dedica un apartado al tema de la de la crítica del juicio de Kant entre otras cosas ¿vale? y entonces hay algunas cuestiones que son interesantes pero yo creo también y fíjate en esto Emanuel que pasa una cosa y es que el propio Kant también nos habla de la diferenciación entre la belleza y el espíritu en la obra y que deberíamos distinguir porque serían diferentes el uno del otro la belleza en este caso Kant lo asume con el placer de la contemplación estética mientras que el espíritu sería aquello que la obra tiene que transmitir o puede transmitir entonces ahí es donde tendríamos por ejemplo esa diferencia que Kant establece entre la belleza y el espíritu un tema este del espíritu que después ha sido muy trabajado yo creo por filósofos y estetas a lo largo del siglo del siglo XX y se ha intentado hablar y acercarse un poco a la idea de lo que sería ese espíritu en la obra de arte no sin cierta influencia kantiana ahora tengamos en cuenta una cosa también y es que Kant nos habla de estos aspectos relativos a unas obras de arte que quizás están cambiando o que tienen aspectos de cambio en el siglo XVIII y ahora ya no estamos en el siglo XVIII sino que estamos en otro momento histórico en el que ha pasado 200 años y bastantes cosas en el mundo del arte así que no está mal tomar como referencia a Kant a mí me parece bien tanto en el ámbito belleza como en el ámbito espíritu pero intentemos adaptar algunos de los aspectos no a las obras kantianas del momento en el que Kant escribe pues estas críticas a la crítica del juicio por ejemplo sino al momento en el que estamos actualmente o sea apoyémonos en Kant pero busquemos las razones por las cuales o cuáles son las razones que nos llevan a otorgar pues una definición de lo que se diría el espíritu en la obra de arte yo creo por ahí por ahí estaría la cosa bueno Juan Fetit decía que dejen sus likes y sus super chats para apoyar al canal 46 personas y 35 likes esto no puede ser ya sabéis es una cosa que no puede ser tenemos que tener el mismo número de like que el de personas que estén viendo el vídeo por lo menos bueno dice Roberto Rodríguez que tanto niega que la belleza siga siendo determinante en el arte significa que el arte contemporáneo explora otras categorías estéticas aparte de lo bello pregunta Roberto Rodríguez yo te contesto que indudablemente es así pero no es una cuestión de que el arte se aleje de la belleza en el arte contemporáneo es decir que sea actualmente solo no es que el arte se aleja de la belleza o del ideal de belleza pues si quieres cuando Manet presenta su Olimpia en el año 1864 o sea que ya no estamos hablando de que sea una cosa actual sino que sería algo que ya se viene haciendo desde desde hace un tiempo o por ejemplo es decir cuando Picasso pinta las señoritas de Viñón por poner un ejemplo no está buscando una idea de belleza que asociamos con bueno pues el diálogo famoso diálogo de Platón donde Gorgias pues define la belleza como esa idea ese placer de la contemplación es aquella contemplación que nos que nos está produciendo un cierto un cierto placer porque ya a Picasso no le interesa por supuesto a Kandinsky no le interesa y por supuesto a Mondrian tampoco le interesa y ellos no están en esa estética de lo bello sino que están en bueno pues ese alejamiento esa búsqueda de los de diferentes caminos pictóricos que hasta ese momento pues no se habían explorado y que en muchos casos van a llevar algunos de estos algunos no digo a todos algunos de estos artistas como hemos citado Kandinsky o Malevich o Mondrian a la abstracción que bueno pues puede buscarse una belleza indudablemente en esos cuadros pero no con la misma idea que se había buscado en siglos anteriores que eso no tiene no tiene sentido estamos en otro momento y haciendo otra cosa ¿no? dice ¿el arte puede existir fuera de lo estético? pues no lo sé a veces esta es una buena pregunta porque a veces nos afanamos terriblemente por digamos por conectar lo artístico con lo estético yo diría sobre todo después de la llegada del arte conceptual en el cual la inclusión de la filosofía en lo artístico tiene también mucho que ver con este con esta ampliación del campo del territorio de lo que sería estético y a lo mejor tan afanados estamos en definir lo estético dentro de la obra de arte que quizás nos equivocamos así que vamos digo que a veces ponemos demasiado empeño en alguna cosa que no lo es pero o que no lo tiene pero bueno sería un buen tema para poder discutir ese en un debate fíjate este de si puede existir arte fuera de lo estético no creas que me disgusta esa pregunta y me lo me lo dejo apuntado me lo dejo apuntado vale bueno mira Matías contestaba aquí a a Emanuel vamos yo he contestado acerca de creo que estaba a lo mejor estamos en una línea muy similar Matías ahí con el tema de la belleza y el tema del espíritu vale pero como dice Matías para su tiempo y esto es es verdad es que es así dice yo soy más de las ideas de John Berger dice Emanuel creo que es un icono en cuanto a la crítica de arte pues bien si la verdad es que yo no tengo que confesar que no he leído nada de John Berger y lo haré pues nada me pondré con con alguno de los libros pero pero bueno la verdad es que ciertamente cogí este libro de tanto porque lo encontré en la en la librería donde compro mis libros habitualmente y y a mí me gustan dos cosas en los libros una me gusta que bueno que hablen de los temas que a mí me interesa como pueda ser este y la segunda cosa que me gusta es que los autores escriban bien si escriben bien o sea si escriben estupendamente bien pues pues oye cien veces mejor y tanto se explica perfectamente es muy comprensible es muy fácil de entender vale es muy fácil de entender pues no sé te pones a leer a Derrida y Derrida pues oye es más complicado hay que estar acostumbrado a leer libros de filosofía y a entender ciertos matices y conceptos que a lo mejor nos parecen más complicados pero bueno tanto se explica muy fácil es decir él lo hace la verdad muy comprensible a todo el mundo algo que por ejemplo a mí también me gusta y que yo creo que en los libros es un poco lo que hay que hacer es decir no estamos aquí para ser pedantes escribiendo libros sino que estamos para que la gente que los lea sea capaz de comprenderlos y de extraer sus propias conclusiones o incluso disentir en ellas yo creo que por ahí por ahí estaremos pero bueno mira tanto me gusta y bueno otros muchos alemanes Slotterlike por ejemplo escribe muy bien Ana Adel que vamos a hacerle una entrevista mañana por el libro que acaba de publicar qué capacidad o sea ya me gustaría a mí escribir como escribe Ana Adel la verdad es una cosa tremenda pero bueno no todos tenemos ese tipo de dones que vamos a hacer bueno dice Diego Paul Villavicencio Ordoñez dice saludo Rafael ¿concuerdas con la definición que aparece en el texto de Bestias Salvajes en la alusión a los artistas y no a sus vas? pues me tienes que aclarar un poco más la definición del texto era el texto que yo estaba leyendo porque ahora mismo no caigo en qué parte era la definición que aparece en el texto de Bestias Salvajes como yo no sé a los artistas les llaman Bestias Salvajes yo no sé me tienes que aclarar un poco dónde es esa definición porque ahora mismo no la tengo no la tengo clara bueno iTunes dice es hacer a ver es hacer que solo sé que no sé nada esto es que solo hace falta hacer que todo remite a la unidad universo un versú uy este comentario está un poco liado porque no 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 se aclara muy bien con con la frase que dijo Sócrates como sabéis después de salir del oráculo de Delfos y que le habían dicho que era el sabio más grande del mundo y hablar sobre la docta ignorancia pero no entiendo el comentario con lo cual yo creo que es que no está bien expresado ahí tú así que nada hay que hacerlo hay que hacerlo un poco mejor bueno tenemos comentarios aquí de Partisano que yo creo que va diciendo sus pero no no expresa preguntas así que ahí estamos entonces hasta ahí está ahí comentando las cosas y bueno bueno Roberto Rodríguez le contestaba Matías Pivot que la belleza de Abstractum como finalidad del arte tiene todo el sentido del mundo los teóricos midenos le tienen fobia a la belleza es todo pues no sé yo creo que no es fobia porque ya te digo que también se puede hablar de ese tipo de belleza intelectual y demás un poco depende de mira a veces hemos discutido también aquí en el en el canal sobre el tema de la como hemos dicho de la calidad es decir decimos que es una obra que tiene calidad y otra que no tiene calidad así que yo creo que por ahí si repasamos esos vídeos lo mismo está bien y qué sería la calidad o qué se entendería por calidad porque hay un estándar digamos una serie de reglas para que una obra podría ser calificada como de calidad que ya como te digo lo hablamos en alguno de los vídeos y como si ese estándar se puede aplicar a las obras actuales que en muchos casos es imposible porque es que este tema de la calidad y la belleza como os digo se nos remite a las obras del 580 en adelante pero claro del 580 en adelante pues han cambiado muchas cosas o hay aspectos relativos a la arte que ya no son como era entonces por eso digo que deberíamos revisar un poco ese aspecto bueno Daniel decía que llegaba tarde tomando de referencia a tu aporte de la mirada extraída que dice Diego Paul consideras que las piezas automatistas son una extensión de las acciones distraídas de los artistas pero yo creo que ahí no tiene no tiene que ver porque mira y te explico la diferencia Diego Paul cuando yo hablo de la mirada extraída contemporánea me refiero por ejemplo a la contemplación de cierto tipo de trabajos que son agradables ¿vale? y que incluso podrían llevar a la persona que los contempla a una pequeña sonrisa pero que no tienen absolutamente nada más les falta por completo el espíritu porque no se puede extraer nada de ese tipo de trabajos ¿no? por ejemplo los puntos de Damien Hirst bueno pues para mí son un ejemplo de mirada extraída contemporánea los animalitos de Jeff Koons que estarían entre la mirada distraída y lo kitsch ¿no? o sea en algunos casos algún tipo de representaciones de este tipo ¿vale? carecen por completo de espíritu porque son puro marketing ¿no? entonces ahí es donde yo me refiero a la mirada distraída o la referencia de la mirada distraída contemporánea ¿son agradables esas pinturas esos trabajos esas esculturas? indudablemente sí ¿pueden extraer una pequeña sonrisa del espectador? también ¿pueden llevar a que la familia tome selfies junto a las esculturas de los perritos de Jeff Koons? sí ¿qué más? ¿cuál es el espíritu de ese trabajo? pues poco más hay muy poco espíritu en esas obras entonces a eso es a lo que yo me refiero con la mirada distraída ¿no? entonces la cuestión del automatismo no es que sean acciones distraídas sino que es como nos ha definido Breton pues un uso inconsciente de la razón a la hora de realizar cualquier tipo de cosa que podía ser un discurso o un texto o la cuestión de extender la pintura y no es o sea hay una definición yo creo exacta para lo que es el automatismo que nosotros la hemos leído que es la propia definición que Breton hace del surrealismo este dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón y partiendo de ese punto pues yo creo que no podríamos calificarlo como una acción distraída si quieres ya os dije que el libro este de arte y performance de Alberto Cruz lo califica como una como una performance el baile de Pollock alrededor del cuadro por ejemplo por citar alguno de esos artistas emblemáticos del espeso y bastante bueno Asunción CCB también estaba por aquí nos saludaba Marco Sánchez preguntaba por el libro que ya le habíamos dicho Amanda Benarrot dice que el arte no necesita belleza ni fialdad el arte necesita creadores e inventadores que pueden hacer reflexionar o cuestionar a un espectador sobre todo al que está observando yo estoy de acuerdo con esta frase que dice Amanda que a veces no estamos de acuerdo pero está fíjate sí Roberto Rodríguez dice los modernos los que siguieron los manifestos a principios del siglo XX necesitaban una ruptura hoy veo la belleza dice Matías Vivot en Kandinsky Malevich Rosco Picasso yo creo que es un tipo de belleza diferente pero a lo mejor o sea si es un cambio del paradigma de lo que nosotros entendemos por la belleza o de lo que se entendía por la belleza en el siglo XVIII por ejemplo cuando hablábamos de que Kant estaba de que Kant estaba escribiendo bueno Matías Vivot animaba a la gente a dejar un like igual a la gente que seguís por aquí os animo a dejar un like seguimos viendo los comentarios por si os apetece hacer alguno más llevamos casi una horita de vídeo y bueno pues si lo revisamos yo creo o nos vamos si no dejáis un superchat nos vamos y lo dejamos ya aquí venga voy a hacer un 4.33 hasta que la gente deja el superchat bueno a ver cuánto aguanto no que no aguanto es una broma seguimos Víctor de la Rosa dice hoy la belleza es lo pulcro lo liso lo que brilla es que yo creo que quizás el concepto y en esto yo creo que hay una cosa que dice Víctor y que tenemos tiene gran parte razón y es que o sea la belleza estaría mucho más unida al diseño actualmente que a lo artístico o a la idea o a la idea que nosotros tenemos de belleza y esa belleza no deja de tener cierto toque kits en algunos casos porque sería un envoltorio que lo que trata es de vender un producto ¿vale? o sea cuando yo yo tengo un iPhone de estos ¿vale? bien cuando que me gusta estoy muy contento con él cuando veo el diseño del siguiente teléfono de esta marca ¿sabéis? me gusta es como dice Víctor es lo pulcro lo liso lo que brilla ¿vale? lo que muestra todo que no genera resistencia el diseño de la tecnología hasta la práctica de la depilación del vello corporal es decir cualquier cosa nos vale como algo que sea bello pero en este caso muy unido como veis a todo el tema que tiene que ver con el consumo que no es una crítica porque yo también o sea todos consumimos pues yo también o sea que no estoy fuera de onda en ese en ese aspecto dice Roberto Rodríguez que el trípode que enseñé antes fue diseñado tomando en cuenta consideraciones estéticas pues sí así se ve dice he llegado ahora dice Asunción CCB le dejo un like venga perfecto pues muchas gracias ya te dije es verdad muchos museos cuentan con una sección dedicada al diseño industrial vale y es así ¿no? de Philip Pestak fue muy famoso en los años 80 que hacían exposiciones libros así es bueno David Kahn a ver que no me pierda David Kahn o más decía hola Víctor no veo muchos vídeos de Currin Lisa Justede o Kondo pero no sé serían vídeos del canal de Víctor o algo aquí y de los haters comentan las mismas cosas porque la retórica filtrada está determinada por lo bello actual es decir lo que no genera preguntas el menor esfuerzo intelectual será percibido como bello nosotros ya hemos comentado alguna vez y es verdad al hilo de esta idea que nos transmite Víctor ya lo hemos dicho alguna vez en el canal que quizás desde los años 60 el propio artista trabaja en algunos casos no solamente como un hacedor de pinturas o de obras artísticas o de esculturas o de instalaciones si queréis o lo que queráis sino también en parte como un filósofo porque tan importante es el objeto que nos lo ha dicho tanto al final como la idea que ese objeto es capaz de transmitir así que yo creo que eso es un poco lo que nosotros tendríamos que ver es que me he saltado algunos comentarios aquí porque Carlos Cervera estaba no sé porque me he saltado algún comentario voy a mirar dice Daniel entonces no siempre la estética entra en el arte pues intentamos que lo haga pero en algún caso ya os digo que estaría bien comentar si es posible un arte sin estética actualmente yo creo quizás lo tenemos ahí como demasiado metido que todo tiene que entrar dentro del ámbito de la estética que es un campo que se ha ampliado como decimos a la filosofía a la sociología hay diferentes ámbitos que entran dentro Roberto Rodillo dice que es un ordinario que se instala en un baño tiene una finalidad práctica el ordinario de Duchamp colocado en una exposición tiene una finalidad estética sí más o menos esa definición esa diferencia está bien está bien hecha bueno seguimos viendo algún comentario más Guillermo que es miembro del canal y que se lo agradezco mucho y está por aquí dice parece que siempre la cuestión trata sobre la definición y en mi opinión lo relevante es el concepto de arte no la definición de arte sí pues puede ser pero claro es difícil no es fácil tratar de definirlo o sea intentamos como veis dar algunas pautas o por lo menos decir algunas cosas pero bueno no sé si conseguimos así que Víctor de la Rosa dice por el contrario el esfuerzo intelectual que se ha traducido como estudiar comprender será percibido como distinto lo distinto es parte de la negativa de lo igual generar preguntas no es bello vale dice modos de ver de John Berger que yo no lo he leído tendría que leerlo es extraordinario dice ya te dije el libro es parte de una serie de cuatro documentales esos documentales están en Youtube el primer capítulo comienza con Benjamin y ya con eso te ganará bueno pues muy bien ya lo veo por supuesto dice parte de página 26 del texto decía Diego Paul bestias salvajes a ver página 26 del texto este de aquí que estaba ya leyendo pero a ver si la localizo pero tendría que buscarlo aquí en la página 26 y ver un poco a qué se refiere es que la verdad es que no sé muy bien si es en la página esta del texto si estábamos hablando del mismo libro o estábamos hablando de otro libro bueno la verdad es que ahora no lo veo así en una en un vistazo general vale nada porque estaba hablando en la página 26 habla de la influencia que tiene la fotografía también en el cambio pictórico y sobre todo esa idea de en el momento en el que la fotografía intenta bueno se plantea cuestiones como por ejemplo si los caballos llega a un momento en el que no estén apoyando una de sus cuatro patas en el suelo y entonces con la cronografía con estas fotografías en metralleta si queréis vamos a llamarlas así e intentaban demostrar esta idea pero no sé muy bien entonces digo paul ¿dónde sacas eso? entonces no no lo veo claro bueno no pasa nada me interesa un abrazo desde venezuela nos manda pietro chinchón y venga pues perfecto un abrazo para ti también ritmi dice el arte se apropió de la palabra arte en el siglo XIX se usaba arte hablar arte yo creo que también a finales del siglo XIX y sobre todo hay un desarrollo de lo que nosotros entendemos por la historia del arte y es una cosa que bueno pues se comienza a estudiar incluso a reivindicar en muchos casos estilos o artistas que hasta entonces no habían tenido mucho parangón o mucho éxito rogualradiante que nos dice que excelente se ha dado la banda de arte pues estupendo un abrazo también para ti Oscar Blas Torres nos manda saludos Amanda Miergarza dice apenas llego muy buena charla muy bien estupendo pues un saludo ya te dije al rato vamos a terminar como Platón asociando lo bello con lo bueno es verdad que así lo asocia Platón en sus libros yo lo digo en el vídeo del próximo martes pero bueno sí y lo malo con yo que sé con lo feo así que nosotros le hemos dedicado también varios capítulos a hablar de lo feo en este canal y a la estética de lo feo y un capítulo entero de una hora a hablar sobre artistas que habían trabajado sobre lo feo e intentar definir lo feo y todo esto bueno dice Marco Sánchez que Víctor se parece a Víctor Han pues oye puede ser si le gusta también no es mal escritor la verdad rogualradiante dice es cierto eso de que de la belleza de los productos yo estoy convencido de ello para comprar sintetizadores de equipos musicales no solo medio por el sonido sino también por el diseño es que es verdad es que la belleza se encuentra en el diseño actualmente de los de los productos y ese diseño es el que nos lleva en muchos casos a comprar porque lo asociamos con lo bello ese envoltorio kits que nos lleva a consumir cierto tipo de productos dice sostendría que el collage que el collage es el paradigma del arte contemporáneo como lo menciona Danto en su primer capítulo y como dice Jameson al hablar del pastiche como la única forma de producción postmoderna pero yo pienso que Danto se refiere al collage al hablar de las obras de Robert Rauschenberg por ejemplo y de la incorporación de diferentes objetos reales de lo que él ha llamado objetos reales de la realidad en los cuadros es decir cuando Rauschenberg nos habla de la incorporación de calcetines de botellas y otras cosas a sus cuadros yo creo que de eso es de lo que habla Danto exactamente no se está refiriendo al collage de principios del siglo XX del año 1912 con la obra esta de Picasso por ejemplo de como se llama naturaleza muerta con silla rejilla que es una obra del año 12 y que yo creo que tendría que ver digamos como si fuera un pistol trazo de salida a lo que sería después el collage y una de las corrientes del cubismo y que después se ampliará a otros movimientos como Hancock y el dadaísmo y otros más entonces yo no creo que el collage realmente sea el paradigma del arte contemporáneo es una evolución del estilo cubista si quieres a principios del siglo XX y luego hay que ver pues esta incorporación objetual a la obra de arte a partir de los años 60 como hemos dicho con las combined paintings estas que hacía Robert Rauschenberg en principios hemos dicho en 1962 cuando fue a la Bienal de Venecia por ejemplo así que yo creo que por ahí por ahí lo tendríamos y Jameson por supuesto que habla de un pastiche como la única forma de producción postmoderna pero Jameson trata de lo que sería o sea Jameson nos habla más de la idea de simulacro del simulacro de la realidad de simulacro y el simulacro como un elemento de consumo contemporáneo ¿sabes? o sea que si mira me dice Matías que el colapso no lo parte del cubismo sintético que veo ese comentario y así es es verdad yo creo que tiene más que ver con el cubismo que con un paradigma que rompa lo que nosotros entenderíamos como el inicio de la modernidad o si quieres el inicio contemporáneo el inicio contemporáneo pues a lo mejor por esas obras de Rauschenberg tanto puede comentar que la incorporación del objeto directamente a la obra con esos calcetines que hemos hablado podría tener algo que ver con esa idea Alquime 88 que estaba por aquí hola Alquime un abrazo un abrazo grande y nada a ver si has comentado alguna cosa más y la leemos dice el término Roberto Rodríguez contestaba el tipo de arte que monopolizó el término arte es lo que en el siglo XVIII se conocía como arte bello si que no nos equivoquemos la belleza depende del desplazamiento del espíritu dice de Acur eso dice David Fermín de acuerdo al pensamiento de Hegel Hegel también hablaba del concepto de belleza en términos parecidos o similares pero estamos en la misma situación con Hegel es que Hegel escribe en el siglo XVIII Amanda Benarrots pregunta si el diseño es arte no yo diría que no y me voy a apoyar si queréis para hacer esta afirmación en el libro del catedrático de estética de la Universidad Autónoma de Madrid José Jiménez que bueno yo creo que está jubilado ya el libro Crítica del mundo imagen donde hace una que os recomiendo encarecidamente donde hace una perfecta diferenciación de tres elementos que marcan lo que el arte debería ser o digamos cómo el arte debería ser diferente o debería diferenciarse de estos elementos que serían la publicidad el diseño y los medios de comunicación o sea estos tres elementos por un lado y por otro lado el arte por otro lado eso es lo que dice José Jiménez en uno de los apartados de un libro muy recomendable para la gente que quiere iniciarse en todo lo que significa el arte contemporáneo la verdad es que ese libro la crítica del mundo imagen es muy bueno un libro no muy extenso pero definitorio y bueno pues con un ámbito importante dedicado a la filosofía porque él al final es filósofo y bueno pues trata un poco pues incluso habla de esta idea de la belleza de Platón y demás yo para el vídeo del próximo martes en el cual eso hablaba de Platón y el artista contemporáneo he sacado algún pequeño texto del libro de la crítica del mundo imagen de José Jiménez así que el diseño es arte desde mi punto de vista no no es arte sino que por arte entendemos una cosa que es diferente del diseño es decir y el arte debería diferenciarse diseño es por ejemplo el cómo está hecho apunto hacia allá porque tengo mi teléfono ahí cómo está hecho mi teléfono o sea ese es el diseño que Apple en este caso realiza en torno a un a un a un apósito móvil a un apósito móvil pero no es arte lo han diseñado de esa manera pero por lo artístico le falta o sea el diseño es muy bonito pero le falta el espíritu el diseño me puede incitar al consumo pero le falta el espíritu y el espíritu es eso de lo que hablamos y que bueno a veces resulta complicado de definir también nos hablaba del espíritu como bien sabéis en otro libro recomendable aunque de más difícil lectura que es la teoría estética de adorno entre dos cosas bueno Ritmic decía artesanía de autor es arte de estilo ¿cuánto llevamos? ¿una hora y diez minutos? bueno yo creo que vamos bien nos quedan poquitos comentarios venga dice yo pinto cuando le pregunté a Alberto Corazón Eduardo Montero de Fernández dice si lo que creaba era arte o artesanía me comentó que no perdiera el tiempo que si disfrutaba con lo que hacía era suficiente bueno pues nada eso yo no comento más de Eduardo Fernández de Bobadilla dice si lo que ves te produce placer ¿qué importa que la gente diga que es bello o feo? por supuesto que sí es que no tiene sentido esa discusión de la belleza y ahora está fuera de onda no tiene ningún sentido no es importante que el artista cuestione su trabajo dice ya te dije preguntando a Eduardo Montero pues está bien que el artista por supuesto cuestione su trabajo e incluso se pregunte sobre lo que está sobre lo que está haciendo que si no ¿qué es lo que va a transmitir? ¿no? ¿cuál es la idea como hemos dicho que va a transmitir con su obra? bien dice también hay Corazón analítico no lo sé sí no estoy seguro porque el el analítico lo que hace es descomponer la figura hasta en algunos casos llegar a la extracción pero en cambio el sintético lo que hace es añadir elementos que podían ser cajas de cerilla cartas tozos de papel de la pared y cosas de este tipo no estoy seguro yo eso del Corazón no lo tengo claro del Corazón analítico no sé si lo entendemos como añadir todo este tipo de cosas papeles y demás papeles de periódico esas cosas entradas de diferentes eventos bueno si el diseño no es arte la arquitectura tampoco no la arquitectura es una de las artes mayores sí sí tradicionalmente se incluye en la arquitectura por supuesto la arquitectura esculta y pintura son las artes mayores ahora que a lo mejor hayan cambiado de digamos que esta idea de las artes mayores haya cambiado sí yo la arquitectura la considero una de las artes mayores por supuesto y que hay que estudiar nosotros como sabéis yo soy historiador del arte y en la facultad dedicamos una grandísima parte de nuestro tiempo sin ser arquitectos a estudiar elementos sustentantes y elementos sustentados en muchos casos que sería lo que tiene que ver con la arquitectura arcos, bóvedas columnas de todo tipo y diseños arquitectónicos incluso no llevados a cabo en pues en proyectos utópicos pero bueno la arquitectura sí es artística por supuesto que por supuesto que sí otra cosa a lo mejor es que nosotros cuál es la funcionalidad que va a tener un edificio es decir cuál es la diferencia entre el bloque de viviendas en el cual yo vivo y el museo Guggenheim de Bilbao pues yo creo que indudablemente se puede establecer una diferencia entre uno y otro porque la finalidad de este edificio es que la gente viva en él que tengan sus casas en él pero la finalidad del museo Guggenheim de Bilbao si queréis es como decía y es una broma es como decía Marco Guggen es un no lugar donde la gente va allí a ver cosas a comer en el restaurante comprar en la tienda y volver a su casa con una sonrisa si puede ser entonces bueno pues hay una diferencia entre el uso que hacemos de un lugar y del otro pero la arquitectura para mí por ejemplo pues indudablemente o sea como yo siendo historiador del arte como no voy a considerar la arquitectura como artística si donde no le hemos dedicado horas al tema y conocimientos al tema arquitectónico yo no soy un gran experto en arquitectura actual contemporánea pero vamos del pasado ni te cuento o sea ni te cuento lo que hemos tenido que estudiar de allí en Venezuela estamos confundidos con el término diseño y el arte sería bueno que hicieras un programa sobre esto bueno pues podemos repasar un poco a lo mejor algún día otra vez el libro de este de José Jiménez vale ¿qué tal si su espíritu es el consumismo es decir ¿por qué el espíritu haría ser bueno necesariamente? bueno mira el consumismo no vale para las obras de Jeff Koons si quieres por ejemplo por citar algo que el espíritu sea el consumismo digo podría ser que estuviera por ahí pero hay obras que se dedican al tema del consumismo al incitar al consumismo o a criticarlo a lo mejor ahí es lo que tenemos que ver y cómo ese trabajo me afecta a mí es decir si es algo que me punce que me pinche como decía este Roland Barthes en el puntum de la fotografía si me punza o no es capaz de punzarme ¿no? porque a lo mejor si me dice lo que quiero oír pues no no me no me punza no me sirve para nada me sirve para no sé reafirmarme mis propias ideas pero nada más por otro lado ¿cuál sería la diferencia entre un jarrón griego y cualquier otro objeto de diseño? pues no sé el diseño es que ahora mismo está orientado hacia el consumo básicamente nosotros entendemos que el jarrón griego con la edad que tiene después de 2500 años vamos a decir esa fecha incluye dibujos que consideramos como artísticos pueden ser geométricos pueden incluir alguna historia escena de la de la mitología o cualquier otra o cualquier otra cosa pero pero bueno normalmente claro el jarrón griego también se usaría para transporte de diferentes pues objetos líquidos o algo así pero bueno quizás el paso del tiempo ha hecho que sea considerado como 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 algo artístico aunque pensamos que si tiene su carácter pictórico y demás o sea si no tiene nada pues a lo mejor no pero si tiene algo pictórico aunque sean pues estas hojas de pulpo o como digo estas líneas sométricas y demás ya se considera que tiene cierto toque artístico entonces quizás es lo antiguo del objeto lo que nos hace lo que nos lleva a pensar en ello y en unas características concretas un tipo de vaso concreto que si campaniforme que si no sé qué que si los dibujos de los pulpos no sé ahí se pueden establecer diferenciaciones que yo creo que podemos hacer y que a lo mejor con cualquier otro objeto diseñado no podemos hacerlas ahora mismo sabes que corresponden a una cultura concreta o a un momento concreto y que ahora sería más complicado bueno es una pregunta difícil ¿no? Rafa ¿por qué no habla del arte norteamericano de los 80? bueno pues tendré que prepararlo no sé a lo mejor si me pongo pues lo lo hablaré bueno lo miro no lo dejo caer ¿vale? en algunas universidades el grado de diseño se cursa en facultades de arte pues bien es muy posible sí claro sí no me extraña que sea que sea así y que haya una especialidad de diseño en el en esto porque bueno si al final también lo que tratan es de atraer la atención del público ¿no? con lo cual puedes hacerlo de forma artística o de con el diseño atraes la atención del público también así que bien ¿por qué no fue Mark Enst quien comenzó con este tipo de collage que incluía objetos de assemblage? pregunto no lo sé pues ahora no estoy seguro yo de si Mark Enst incluía los objetos de assemblage o no también tendría que mirarlo bien pero pero bueno vale hay que mirarlo eso robalt no lo tengo claro o sea que el bloque de vivienda es diseño pero no es arte pues no lo tengo claro tampoco yo creo que esto es funcional o sea es una funcionalidad el arquitecto que hizo esta vivienda no tiene intención de que sea artística supongo sino que tiene una intención de que yo pueda vivir en el interior había un yo tenía un compañero un amigo que es arquitecto y que cuando hizo cuando hizo una vivienda le encargaron estaba haciendo prácticas en un estudio de arquitectura y le encargaron hacer un bloque de viviendas hacer el diseño de un bloque de viviendas y empezó a meter arcos y también columnas arcos sobre todo en las zonas de las ventanas y demás y entonces con estos arcos lo vio el jefe del estudio de diseño y se los quitó todos le dijo no, no, no esto tiene que ser completamente funcional es decir no nos vamos a meter en un jaleo de ahora que tenga que ver con estos elementos así que a lo mejor en la construcción que tiene que ver con este tipo de viviendas como digo de bloques de viviendas destinados a zona residencial a ser residencias la funcionalidad es mucho mayor que lo artístico es decir los pilares que tenemos es decir porque aquí no hay pilares las estructuras adinteladas ¿vale? que yo puedo ver en las diferentes puertas y demás la estructura del edificio los patios interiores todo esto tiene más que ver con con digamos con la funcionalidad que con que con lo artístico yo creo ahora tú comparas este edificio en el que yo vivo con la pedrera de Gaudí y claro se te caen las malos pies si eres el arquitecto de este edificio porque Gaudí sí tiene una pretensión artística de imitación de la naturaleza en los diseños de sus edificios o en esos diseños de sus edificios ¿vale? en la ondulación que él tiene hay una intencionalidad artística desde mi punto de vista en la Casa Batlló por ejemplo la idea de una cascada de agua que va cayendo por la fachada sí tiene una intencionalidad artística pero pero en el bloque mío pues no sé como no sea que pintaron los ladrillos de verde claro que los ladrillos tienen color verde claro pues no sé cuál es la intencionalidad artística del edificio es decir lo mismo el arquitecto no tiene esa intención y quizás eso es lo que diferencia que esta obra sea artística y que no sea artística por ejemplo y que el Guggenheim lo sea a lo mejor me estoy metiendo en un jardín como os digo del cual no sé mucho porque de arquitectura no estoy muy puesto sobre todo en arquitectura contemporánea pero bueno el caso es que mientras yo divagaba sobre a Gaudí y el arquitecto que construyó mi edificio Alquime 88 nos ha dejado un superchat de 2.34 euros que aparecen aquí y que hay que agradecérselo pero mucho 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 porque oye hasta ahora ha sido el primero y ser el primero siempre es muy importante incluso para llevar un urinario a una exposición donde cualquier obra iba a ser aceptada así que ya sabes Alquime el primero que nos ha dejado un superchat no sé si he contestado yo la idea de lo de la arquitectura pero bueno en algunos pintores el diseño es parte del proceso de la pintura bueno si definimos bien lo que es diseño exactamente que entendemos por pues está bien el bloque de vivienda es arquitectura basada en el movimiento brutalista de la arquitectura muy interesante dice Matías Vivot en eso yo también yo estoy de acuerdo ahí en lo que dice Matías y T111 dice que Matías bueno esto son cuestiones de salseo que a lo mejor no nos interesan Marcos Vanda le dice vamos vamos así entre exclamaciones si lo que le da su carácter artístico al jarrón fuera que integra una disciplina artística es decir el dibujo entonces sería análoga a piezas de diseño actuales en las que también se pinta no pero Marcos pues yo creo que es que hablamos desde un punto de vista de la historia y de que históricamente conservamos esas obras y las hemos considerado es decir como historiadores del arte como artísticas quizás simplemente porque son antiguas no porque los dibujos que tengan sean buenos o no sean buenos y eso es lo que diferenciaría a lo mejor esos jarrones de un jarrón actual que se pueda hacer ahora mismo así que yo creo que quizás hay un consenso digamos en que esos jarrones griegos tienen algo de artístico mientras que no existe un consenso de que estos jarrones actuales puedan ser considerados como tal quizás si aparecen después de cierto tiempo muchos años o miles de años puedan serlo pero eso es una cosa que a nosotros ya no nos incumbe porque no vamos a estar ahí posiblemente para verlo tristemente pero bueno a ver qué más oye que veo que aquí cada vez más comentarios bueno me quedo por el superchat que ha hecho Alquime lo digo claro Rafael sigo de cerca tu pensamiento dice Simón dice Simón el de Fernando Castro sobre crítica teoría estética de historia y quisiera tu opinión qué tan cerca crees que estamos por resolver el problema del arte o si crees que no lo hay o si debe resolverse yo realmente creo que no hay ningún problema en el tema artístico o sea hay algunas personas que tratan de que exista un problema pero yo creo que ese problema no existe o sea realmente no existe y que nosotros tenemos que llegar a una digamos vamos a una conclusión de la línea que viene marcada por las cuestiones artísticas y sobre todo por aquellas que han sucedido a lo largo del siglo XX que nos aclaran mucho de los temas que nosotros tenemos ahora mismo por ejemplo Simón cuando si te apetece o si en algún momento lees el libro este que he publicado sobre cómo entender el arte contemporáneo bueno que no he publicado yo que lo ha publicado la editorial Amarante cómo leer cómo entender el arte contemporáneo te darás cuenta que cuando se citan las características del arte contemporáneo algunas no tienen absolutamente nada que ver nada que ver con aspectos que sean conocidos o que tengan que ver con lo conocido es decir con cosas que nos parecerían que están muy cerca de lo artístico ¿vale? quizás en vez de características yo lo he comentado alguna vez deberíamos hablar de síntomas que tenga el arte que se crea en la actualidad en muchos casos pero a lo mejor vamos desde mi punto de vista el arte no tiene un problema algunas personas quieren crear un problema pero vamos que el problema no tiene ninguno desde mi punto de vista o sea que eso es vale dice y ya te dije y no será que el arte es un sí es en sí sino un para sí es decir está en potencia de ser algo que aún no es como nosotros mismos según Heidegger es un poco complicado entenderlo de esa manera pero bueno el arte está en un proceso siempre de yo creo de camino hacia digamos una manera de expresión que conecte con el espectador indudablemente lo que se hace ahora en muchos casos con el arte no se hace hace tiempo eso yo lo tengo claro que la manera de percepción actual no es la misma que hace 40 años es así eso eso también nos serviría para hablar un poco más sobre arte bueno dice Akime que gracias a ti bueno pues nada gracias por compararle con Duchamp siempre es importante ser el primero ya lo sabéis así que nada vale pues yo creo que teníamos casi todos los comentarios del salseo con el oso ya está Fernando Castro emitiendo con lo cual si está Fernando Castro con Marcuse pues vamos a seguir con Marcuse por cierto estaba mirando yo el libro de estética que me ha recomendado Fernando sobre Marcuse de estética de que vamos que escribió Marcuse y está agotado no lo encuentro en donde mira bueno a ver si es posible que lo consiga así que eso es vale pues os digo cosas que tenemos y cerramos mañana entrevista con Anadel a las 8 de la tarde sobre el libro de paseo por los limbos vamos a hablar un poco sobre los umbrales y sobre los espacios de transición espacios de digamos de transición entre un lugar y otro entre un momento y otro porque como decía Abib Arbuth quizás esos espacios de transición son espacios de pensamiento y entonces bueno pues a lo mejor nos vale o partiendo de esa idea podemos comentar ciertos aspectos interesantes acerca del libro que ha salido hace poco ya os digo de de Ana Adel vale de Ana Adel y luego el próximo lunes pues tenemos el vídeo editado de la semana y como os digo vamos a hablar de eso de Platón y el artista contemporáneo así se titula el vídeo y hablamos un poco de la relación que pudiera tener Platón con el artista contemporáneo muy bien pues eso es todo espero que os haya gustado que os hayáis estado entretenidos durante durante esta horita y 26 minutos vale para los que vean el vídeo más tarde no olvidéis dejar un like si podéis suscribiros y poco más que nos vemos mañana si os apetece en un nuevo vídeo adiós un like y y y y y y